Llegamos a la disco, tú dame que todo está encendido, mujeres más nativas que eso es mío, un par de bloques negrificios, a ver, ya estamos bailando, escuchamos callas como que un gracés que no estálere comounting, a ver, ya estamos bailando, escuchamos callas ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Gracias. Gracias. Gracias.